En la Universidad Autónoma de Madrid ha tenido lugar estos días un curso de verano sobre libertad de creencias y radicalización violenta. Sesiones formativas para analizar este contexto que ha contado con la participación de instituciones y personalidades del ámbito jurídico, político, académico, religioso, asociativo, policial y mediático. La temática de la jornada lo que busca es una convivencia pacífica entre diferentes. Hace referencia a la lucha contra cualquier proceso de radicalización en la sociedad española, bajo el mantenimiento de la libertad de creencias que engloba la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Entre los ponentes, figuras destacadas como el presidente de la UCAM. José Luis Mendoza ha abordado en su ponencia la importancia del deporte como instrumento para el desarrollo integral de las personas. El deporte tiene una capacidad para ayudar a superar dificultades. El deporte tiene capacidad para unir a religiones, lenguas, naciones, a las personas. A través del deporte, la unidad, el amor, la entrega generosa, el servicio a los demás. El deporte como un instrumento de ayuda muy útil para la sociedad y sobre todo para las personas que lo practican. Deportistas con los que la Universidad Católica San Antonio hace una importante labor de apoyo y tutorización junto al Comité Olímpico Español. Esta labor de tutorización personalizada con todos los deportistas olímpicos españoles y queremos que el deporte forma parte importante de nuestra universidad. Es una universidad que se apoya en un trípode, la docencia, la investigación y la evangelización, pero hoy el deporte forma parte de la institución. Somos la primera universidad del deporte en Europa y el objetivo a través del deporte es prestar un servicio importante a los miles de jóvenes deportistas que están colaborando con nosotros en la universidad. Tenemos más de 6.000 deportistas y estamos patrocinando a más de 450 deportistas internacionales. Es por eso que la UCAN es ya conocida a nivel mundial como la Universidad del Deporte, algo que se ha puesto de manifiesto en este encuentro académico organizado por la Universidad Autónoma de Madrid en el marco de su programa Cursos de Verano.